Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué sucede? La señorita Nihal está remodelando su cuarto. Bienvenida, señora Peckard. Buenos días. Buenos días. ¿Mi mamá está en su cuarto? Está en el salón. ¿Cómo está su bebé? Bien. Sería muy bueno que lo trajera. Mira, Peter y yo vamos a salir. Lo traeré otro día. ¿Qué le llevo para beber? No quiero nada. ¿Viste qué mal vestida está esta mujer? No di nada. Buenos días. Hola, querida. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué cara es esa, hermana? Me siento muy angustiada. Estás pálida. No te ves bien, hija. ¿Qué sucedió? Nihal y Bejlu pelearon a golpe esa noche. ¿A dónde? En el club. Tuvieron una discusión y se golpearon. Qué incivilizados. Se dijeron muchas cosas horribles. Comenzaron a insultarse. Al menos no había paparazzis en ese lugar. ¿Cuál fue el problema, hermana? Elif. Esa mujercita fue el motivo de su pelea. Todo se está desmoronando. Tengo tanta rabia, mamá. No llores, preciosa. Desahógate. Cuéntanos qué sucedió. Y no llores. Ten cuidado, esas cosas son frágiles Pensé que me hablaría, que me rogaría, me pediría que lo perdonara Pero ya ves que ni siquiera me ha llamado Tienes que ser fuerte, mamá, que no te vuelva a convencer con sus palabras, por favor Yo traté de divorciarme de él una vez y tú no me apoyaste No entiendo por qué cambiaste de opinión Bueno, porque en ese momento pensé que pasar por eso Solo te pondría más triste, mamá Pensé que la relación se renovaría Pero ahora lo entiendo todo y no puedes seguir con él Yo te apoyo y voy a estar contigo Al principio va a ser algo difícil, pero yo te voy a apoyar Y vamos a estar juntos Gracias, hijo Con tu ayuda no será tan difícil, estoy segura de eso Tú tenías un trabajo con él Estabas haciendo negocios con tu padre, ¿verdad? No hables de eso con nadie, mamá, por favor Está bien, tranquilo No tengo ninguna conexión con él Y mucho menos tengo algún tipo de negocios con él Estoy tan enojado por haberle creído Me engañó otra vez como si fuera un niño Ahora veo que... Pero ahora soy libre como un ave Pero ahora soy libre como un ave ¿Quién será? No contestes No te preocupes, es mi abogado Dame un minuto Buenos días, Ertal Señor Gilme, no tengo malas noticias ¿Qué pasó? No lamento, pero detuvieron sus acciones en el mercado ¿Qué? Adnancy Agil puso una orden de prohibición No puede ser Y todo por ese idiota de mi hat Estoy trabajando en eso Haz algo ahora mismo Tomaré todas las medidas necesarias para solucionarlo Usted no se preocupe por nada Está bien Sí, haz todo lo que puedas Estoy metido en un grave problema No es posible que no pueda confiarme en mi propio hijo Pero esta vez no me van a ganar No me van a derrotar Ya es suficiente Vamos a casa Dame un poco Dame un poco Muy bien. Ya fue suficiente por hoy. Pensé que no terminaríamos nunca. ¿Tan aburrida estabas? Quiero saber cómo está quedando mi cuarto. Ve, puedes ir. ¿No quiere venir? Así me puede ayudar con su opinión. Iré a la cocina primero y después voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días. Gracias por ver el video.